El objetivo principal del plan TQE es conectar universidad y empresa en el marco de la especialización inteligente de Castilla y León, identificando nichos de especialización científica y económica, estableciendo colaboraciones estratégicas público-privadas, estimulando la aplicación del conocimiento como un activo de la economía regional y promoviendo el espíritu emprendedor y la cultura de la innovación en la universidad. FarmUp es una innovadora herramienta que permite al usuario sumergirse en la utilización de datos masivos obtenidos por imágenes de satélite en el análisis y generación de cartografía de incendios forestales. FarmUp es una potente herramienta informática que permite evaluar de manera rápida y fiable tanto la superficie afectada y la severidad de los incendios como la capacidad de regeneración de la vegetación, con el fin de implementar actuaciones de gestión, en el caso de que sean necesarias, adecuadas para cada escenario particular y en cada región del fuego. Tiene cuatro principales ventajas, FarmUp frente a otros productos similares. Uno es de código abierto y de uso online. También el interfaz es sencillo y similar al de Google Maps. La información proviene de catálogo de datos de Google Earth y otras fuentes gratuitas y además el procesamiento y almacenamiento de los datos es gratuito utilizando Google Earth Engine. La prueba de concepto FireMap va dirigida fundamentalmente al sector público, aunque también es de interés para otras organizaciones y usuarios. En relación con el sector público, FireMap permitirá a los gestores forestales un rápido diagnóstico de las zonas incendiadas, así como de su regeneración. Esto es de gran utilidad porque facilitará la toma de decisiones por parte de estos gestores forestales y así se optimizarán los recursos invertidos, tanto a corto como a medio plazo tras los incendios. Además, FireMap ofrecerá a las administraciones regionales información estadística estandarizada que viene siendo demandada tanto a nivel nacional como europeo. Por otro lado, FireMap también es de interés para propietarios de terrenos forestales, para organizaciones no gubernamentales e incluso para periodistas, ya que ofrecerá información rápida y fiable que puede ser utilizada por estos usuarios y también comunicada al público en general. Incluso puede ser utilizada en el ámbito científico para realizar estudios en el ámbito forestal y de la ecología. Nosotros estamos completamente convencidos de que nuestro producto va a tener aceptación en el mercado, ya que hemos mantenido reuniones previas con diversos usuarios, tanto de las administraciones públicas, empresas privadas y organizaciones no gubernamentales, que han manifestado su interés en el producto en reuniones previas realizadas en el ámbito de la prueba de concepto o FireMap. Por otra parte, no existe en el mercado un producto como el que hemos desarrollado que permita realizar de forma integral, sencilla y rápida, con los algoritmos que ha desarrollado el grupo, realizar tanto perimetrado de incendios como cálculo de severidad de dichos incendios, así como evaluación de la regeneración post-incendio a lo largo de series temporales a elección del usuario. Además, por otra parte, nuestro producto ofrecerá una gran capacidad de personalización dirigida a los grupos tan diversos que os he comentado anteriormente, administraciones públicas, empresas privadas, organización no gubernamental, etc. El producto FireMap ya está listo actualmente para su comercialización. Actualmente disponemos de una versión preliminar que integra todos los algoritmos que ha desarrollado el grupo, tanto de perimetrado de incendios, cálculo de severidad y evaluación de la regeneración post-incendio. Y estos algoritmos están ya integrados en una aplicación totalmente operativa que estará disponible a finales del mes de octubre en versión beta. Y previsiblemente, a lo largo del año 2022 o principios del año 2023, ya estará disponible la versión definitiva con el código depurado, nuevas versiones de los algoritmos y funcionalidades completamente operativas. Queremos expresar nuestro agradecimiento a la Fundación de Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León y, por lo tanto, a la Junta de Castilla y León, por la iniciativa del Plan de Transferencia TQE, que permite subvencionar proyectos como el que estamos desarrollando, FireMap, y, por supuesto, a la Universidad de León y a su fundación, Universidad Empresa, por esta apuesta decidida a transferir los conocimientos que hemos ido adquiriendo los grupos de investigación, como el nuestro, de ecología aplicada y teledetección, que permite presentar estos productos a la sociedad en su conjunto, tanto a administraciones públicas como a empresas privadas.